Pero bueno, no, vamos con nuestro segmento de Cicita con la ley, está con nosotros Lenín González y también Karencita, porque hoy vamos a estar hablando de la ley de protección animal, así es, bienvenido. Así es, así es, buenos días. Bienvenido a tu casa en mi día, Jessica. Te hacías mucha falta, tenías como tres meses de no venir. Ya hemos regresado, vamos a estar constantes, de ahora en adelante vamos a estar constantes para que no me pongan ausente en la lista, ahí me pongan, me bajen, no también. Vamos a estar constantes. Creo que es un tema muy importante en un país en el cual muchas veces no se habla de este tema. Cuando hablamos sobre maltrato animal, cuando hablamos sobre ley de protección animal, ¿sabían que existe una ley? Sí, sabemos que existe una ley que de hecho es recientemente nueva, tiene pocos años, recuerdo que un movimiento fue el que impulsó esta ley para que se pudiera aprobar, pero siempre vemos lamentablemente diferente acto en contra de los animales. Le estaba comentando detrás de cámara que hace poco vimos en Masaya como una persona, un hombre en su camioneta atropelló a un perrito que se hizo viral en las redes sociales. Entonces, actos como este a lo largo del año hemos visto varios que realmente son indignantes, porque aunque a veces a uno no le gustan los animales, tiene que respetar. Sí, no, claro, claro, lógicamente, a ver si hay en el caso específico de un atropellamiento, hay que ver realmente si fue accidental o si fue adrede, es decir, si fue para lesionar al animalito, o sea, había oportunidad de poderlo esquivar, perfectamente se hace, pero en otras ocasiones tal vez el animalito pasó de repente, porque yo he visto atropellamientos de ese tipo y es accidental. Pienso yo que el asfalto, el delito está cuando hay voluntad de querer agredir o querer lesionar a un perrito, a un gatito, a un animalito mayormente doméstico, pues aquí en Managua. Entonces, hablando sobre esa ley que fue aprobada el 11 de mayo del 2011, fue una ley que tiene más o menos 11 años, es una ley, es la ley 747, es una ley bastante completa, fíjate, es una ley, estuve leyendo yo y es bastante completa, consta de 71 artículos, ¿verdad? Y entre los artículos más relevantes pues habla sobre una clasificación de los animales, animales domésticos, pues que viven con nosotros en la ciudad, animales que no son domésticos, pero tampoco son silvestres porque viven con nosotros, pero ellos no caen en, la ley no los cubre, por ejemplo, los ratones, las aves de rapiña, este, ese tipo de animales que ellos son carroñeros, pues y que sobreviven de lo que, de nosotros los humanos, pues, pero que no son necesariamente mascotas, ni están protegidos en el sentido, por ejemplo, de proteger, por ejemplo, animales silvestres. Por ejemplo, los ratones, o sea, es este. Son plagas. Correcto, se tipifica como una, como una plaga porque trae enfermedades, ¿verdad? Y son carroñeros. Entonces, pero sí hay de igual manera animales silvestres, ¿verdad? Que incluso dice esta ley, cosas que no se cumplen. Si voy manejando fuera de Managua, yo veo a mi mano izquierda que están vendiendo, por ejemplo, iguanas, garrobos, están vendiendo los chocoyitos, están vendiendo monos, entonces, eso es prohibido, eso es un delito, pero realmente pienso yo que en esta ley, que es muy completa, muy bonita la ley, no se está cumpliendo, no se está realmente aplicando a como se debería de aplicar. De hecho, estuvimos hablando cuando viene nuestro veterinario, a veces hablamos de las leyes y de lo que es prohibido hacer en nuestras macotas, por ejemplo, está prohibido cortarle la cola a los perritos. Y de hecho, nuestro veterinario y Samantha también, Puerto Carrero, formaron parte del movimiento a Marte, que fueron los que empezaron a impulsar la iniciativa de esta ley de protección a los animales. Sí, incluso en esta ley, correcto, en lo que estás tocando vos, aparece en la ley, es decir, eso se llama cercenar, es decir, cercenarle una patita, la cola, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, no, es que a este perro yo le voy a cortar las orejas y yo le voy a cortar la cola porque este perro se va a ver mejor, como un perro de pelea, se habla sobre las peleas ilegales, pues en este caso la mayormente de perros grandes, como Pitbull, Rottweiler, que en otros países también son utilizados como para peleas clandestinas, la palabra lo dice, y eso es un delito grave. Y también que en Nicaragua sí son legales las peleas de gallo, por ejemplo, esas sí son legales. Correcto, es decir, es como te dijese yo, contradictorio. Porque de igual manera, eso es terrible, a mí no me gusta eso, hasta que muere, uno de los gallos muere o queda bastante lesionado y muere posterior, no hay mucha diferencia con un perro. Podríamos decir, sí, que culturalmente, bueno, sí, son legales las peleas de gallo, pero culturalmente no están apareciendo, no son tan comunes. Cuando yo estaba pequeña siento que habían más. Es que en Chontales normalmente hacen. En Chontales es muy normal, pero como ahora no venimos para acá, yo tampoco sé, pero por ejemplo, tengo familiares galleros que todavía hacen muchos eventos. Sí, por ejemplo, hablando ahora en el exterior, por ejemplo en España, el tema de la corrida de los toros, verdad, también ha habido algo sangriento, pero ya en España hay los movimientos de protección a los derechos de los animales, están viendo cómo vetar y han ido ganando terreno por el tema de que es cruel. Es cruel porque efectivamente la corrida del toro, verdad, no sé qué nombre le ponen ellos, es hasta que muere, es decir, va a morir el animal de manera cruel, de manera cruel. Entonces, volviendo acá a Nicaragua, sobre esta ley, verdad, estaba hablando con Karen, tras cámaras de igual manera, que, es decir, sobre las multas. A ver, porque decimos, si yo estoy maltratando un animalito, comúnmente, a ver, hablamos sobre los perritos o los gatos. Pero los gatitos también, porque este año, como le comentaba, se ha sabido de varios casos. Nosotros hemos abordado las diferentes noticias. Por ejemplo, en Estelí hubo una época que estaban apareciendo muchos gatitos muertos. Entonces, nosotros estuvimos abordando esa noticia, igual que la noticia del perro que le estoy comentando, que se miró, bueno, cuando es de persona, se dice premeditación, alevosía y ventaja. No sé si aplica la misma palabra cuando uno comete un acto con una mascota, pero sí, el hombre lo hizo adrede, podríamos decir. Fue muy viral el de la camioneta blanca que atropelló el perrito en la salla. Pienso yo de que sí aplica, porque recordemos que un animalito es como un niño. Es como un niño porque está indefenso. Porque un animalito, lógicamente, no va a tener el raciocinio o el pensar para defenderse. Entonces, efectivamente, es grave, es grave. Hablando sobre las sanciones que establece el artículo 70, pienso yo que es un artículo que tiene que ser reformado. Porque a otras cámaras le decía a Karen que las multas o los castigos económicos estaban en 100 Córdobas, en 300 Córdobas. Es decir, es irrisorio. Y de igual manera, la multa para casos graves, muy graves, por ejemplo, el de la camioneta, es un máximo de 3.000 Córdobas. ¿Un máximo? Un máximo. Ese es el máximo según el artículo 70 de la ley. Sí, es como que... No llegan ni a 100 dólares. No, interpuso la denuncia, el dueño del perrito interpuso la denuncia contra el hombre. Entonces, probablemente sí hay juicio. Lo que va a dar son 3.000 Córdobas. Probablemente. Correcto. Pero no es... Ok, la ley 747 es limitativa en este caso, en el artículo 70. Pero uno de los últimos artículos, que es el 71, establece la respuesta de la pregunta que me hizo Karen ahorita. Que qué pasa, va a haber un juicio, va a haber un proceso. En la vida administrativa, por esto no hay cárcel, según la ley 747. Pero el artículo 71 deja una puerta abierta donde los dueños puedan ir a la vía penal e incluso a la vía civil a pedir daños y perjuicios. Es decir, a pedir una mayor. En manera... ¿Cómo se dice? Económico, ¿verdad? Y por el tema del trauma, porque muchas veces vos tenés tu mascota y vos lo ves como un hijo, como un hermano, como parte de la familia. Claro, por ejemplo, en mi caso me hace algo a la mía. Es decir, hay un trauma psicológico realmente para un dolor, ¿verdad? Y esto se puede ventilar en la vía civil y en la vía penal y así lo deja establecido el artículo 71. Pues que hay cómo realmente no quedarse solo con 3 mil córdobas, que eso es irrisorio prácticamente. Sí, 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 porque usted puede imaginar a perritos, por ejemplo, no sé, un bulldog francés que un perrito de esos anda rondando los 1,300 dólares. Te atropellan un perrito de esos que para uno es un hijo. Ah, ok. Eso es importante, Carlita, porque, ok, en las mascotas, efectivamente, los perritos, nos centremos que son la mayoría de los perritos. Hay gatos también de raza, pero mayormente en Nicaragua los perritos, por ejemplo... Hay más variedad de razas. Correcto. De razas y con corredores. Son caros. Sí, son caros. Estamos hablando de perritos que pueden 500 mil dólares, ¿verdad? 500 mil dólares perritos. Con cuidados especiales, entonces, lógicamente, 3 mil córdobas no te va a cubrir. Entonces, por eso es que deja abierta la ventana en la vía civil una demanda por daños y perjuicios y también en la vía penal por el tema del daño psicológico que sufren los dueños porque lo miran como a la ley de la familia. Quiero decir algo importante antes que se me olvide sobre la ley. Que la ley 747, creada en el 2011, establece una comisión. O sea, hay una comisión. Cualquier persona dice que puede denunciar a tu vecino, a un familiar que sepa vos que está maltratando. O que maltrató o que mató a una mascota, a un animalito indefenso y vas a la policía a poner tu denuncia de manera verbal o de manera escrita, ¿verdad? Y la policía es parte de la comisión y la policía tiene que recepcionar esta denuncia, ¿verdad? Como un delito común y dar aviso de igual manera a la alcaldía del municipio donde vivas en Nicaragua, ¿verdad? Y también al Ministerio Agropecuario y también al Ministerio del Medio Ambiente y también al Ministerio de Salud. Es decir, hay una comisión conformada por los diferentes ministerios que puedan ellos estar velando, dice la ley, por la protección, por el cuidado. De igual manera, ellos regulan el tema, aquí en Nicaragua hay albergues, a nivel nacional hay diferentes albergues, la mayoría privados, ¿verdad? Que trabajan con dos naciones, etc. Ellos se encargan de supervisar, dice la ley, la ley dice una cosa y en la práctica tal vez será otra. Que ellos deben de ir a supervisar que esos albergues efectivamente estén invirtiendo el dinero para los animalitos y que ellos estén recibiendo el cuidado debido. De igual manera, habla la ley que los animales en abandono tienen que ser recogidos, llevados a los albergues y en tres días como máximo ir a reclamar el dueño a estos animalitos o si no, ponerlos en adopción. Es importante. Excelente la información y este tema. Queremos agradecerle por habernos acompañado. Claro que sí. No sin antes, nos comente sus números de contacto y cómo lo podemos encontrar en eso. Claro que sí, claro que sí. Importante, si están maltratando a un animalito, no duden en poner su denuncia, en alzar la voz. Y salvar la vida de un animalito que tal vez el dueño no lo quiera, ponerlo en adopción. Mis números de contacto 8680-3182 vía WhatsApp. Usted me puede dejar su audio para hacer consultas de este tema o cualquier otro tema. Estamos a la orden de igual manera en redes sociales. Búsquenme como Lenín González. Muchísimas gracias, Lenín, por acompañarnos hoy en esta mañana de hablar de este tema tan interesante. Ahora ya tenemos esos datos. Vamos a ver de qué vamos a abordar en la siguiente entrevista. Mientras tanto, nosotros nos vamos a trasladar al otro lado del estudio que los muchachos tienen más sorpresas preparadas para todos nosotros.